Nos vamos a reunir el jueves y el viernes con los estudiantes ingresantes, los de primer año y todos los estudiantes que quieran asistir a generar un espacio para charlar sobre el bienestar académico, sobre las emociones académicas y cómo llevar adelante esta vida de estudiantes lo mejor posible. ¿Esto es una iniciativa que surge por los docentes o bien por una demanda de los propios estudiantes? Mira, en realidad nosotros comenzamos en 2016 trabajando con un equipo de investigación dirigido por la profesora María Celina Barbeito. Luego en el 2020 juntamos integrantes de casi todas las facultades de la universidad y propusimos un PIMEG. En ese PIMEG trabajamos muchísimo la autorregulación de emociones académicas, el bienestar académico de los estudiantes y lo que estamos por dictar, este taller que dictamos el jueves y el viernes, son los vínculos que han quedado con los profesores que integraron este PIMEG. Por distintas razones no continuamos el PIMEG, pero generamos muchísimos vínculos y esto es resultado de ese trabajo. ¿Se observan problemáticas en los estudiantes con respecto al bienestar emocional, a su tránsito por la universidad? Sí, definitivamente sí, por supuesto, más los docentes que estamos en los primeros años, vemos esta falta de autorregulación emocional, como que el fracaso lo ven como una pérdida y la primera decisión quizás puede llegar a ser abandonar. Nosotros estamos, algo que no quiero dejar de mencionar es que el licenciado Nicolás Gallo, que es parte de orientación vocacional de Secretaría Académica de la Universidad, siempre nos está apoyando en todo lo que hacemos, es parte de nuestro equipo y la verdad que hemos tenido muy buena recepción de los talleres que hemos dictado hasta este momento. Lo bueno es que todo esto se trabaja, se puede ir mejorando con el tiempo. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y bueno, la idea es seguir dictando estos talleres, quizás más adelante proponer algo más sistematizado. Hemos trabajado con el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas también. Entonces, siempre estamos en contacto con quienes se acercan a nosotros a pedir este tipo de actividades y luego ellos pueden implementar pequeñas actividades, no solo los docentes, sino los estudiantes. Por ejemplo, ante una situación de estrés, como puede ser un examen, nosotros les damos herramientas, pequeñas actividades que ellos pueden realizar para poder regular, autorregular sus emociones. Los estudiantes que están mirando esta nota y quieren comunicarse con ustedes, ¿cómo hacen? En realidad, bueno, no sé, nos pueden escribir. Yo les puedo dejar mi dirección de correo electrónico, que es Adelina, sc, arrobaum.unrc.edu.ar Y bueno, si están interesados, por supuesto que nosotros lo que más queremos es compartir todo lo que estamos aprendiendo, ya que es nuestro tema de investigación. Nosotros nos estamos especializando muchísimo. También forma parte de nuestro equipo la doctora María Matilde Olivero y ella está en permanente contacto con investigadores en el extranjero que están haciendo este tipo de actividades. Entonces, nos encanta traer todo lo que se está haciendo afuera, no por decir que lo que de afuera se hace mejor ni bien, sino porque es lo que se está viendo que se necesita. Nos encanta traerlo acá a la uni, a nuestras aulas y ver que los estudiantes los reciben con tanta necesidad y les hace tan bien, la verdad que es súper gratificante. Gracias. 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 Gracias.